Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Linda sea cuando te digas que no hay tu amor, me digas que no tengo un amor. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. La mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. Una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entrega. A ti siempre A ti siempre A ti siempre